El juego a mi me llegó, no me llegó de forma original Además creo que era de los juegos caros De este elite de estos de estuche Yo creo que su precio era de aquello de 1900 1900 pesetas Más o menos pues unos 24, 25 euros Bueno, con la inflación digamos que unos 30 euros ¿Vale? Más o menos Y era uno de estos juegos caros Que siempre estaban en cintas de recuperatorio Yo no llegué a ver un original Creo que vi alguna cinta económica De esta en los bastidores de los kioscos Pero no llegué nunca a ver el estuche Pues Wonderboy o más con lo típico de elite Que se veía aquí abajo Y un estuche grandote Yo tenía y no echaba de menos a recreativas Yo de hecho supe que había recreativas Cuando la vi bastantes años después En un salón recreativo de un pueblo Que el bot ya tenía máquinas recreativas Lo sabía, no sabía, sintuía de que había una máquina recreativa Porque creo que por la portada pues la nombraban por ahí Ya funciona mucho mejor que incluso la recreativa Lo digo por el tema de la jugabilidad Y que sea accesible ¿Cuál es el problema? Pues que es un juego de bucle Y entonces una vez que supera cierta dificultad Pues no te apetece volver continuamente a pasar A no ser que haya un incentivo como la competición Entonces este juego siempre funciona muy bien en el reto Y bueno, hay partidas factuosas Recuerdo hace dos años una partida No me acuerdo cuántos puntos fueron Pero fue partida de oro La tengo subida por ahí Juegazo Esto es una puñetera maravilla Fijaos Fijaos como mola Cuando empieza Todo muy de máquinas recreativas Y vengan a jugar Tiene sentido Una vez que controla el planeo El planeo Bueno Vamos planeando Y bueno Tiene algo muy parecido Al Omoomi Que es el tema de que Al final Te vuelves muy usado con los enemigos Y que es torearlo Y A ver si conseguimos A ver si conseguimos Coger esta Que me den el bonus Ahí va Fíjate lo usado que soy ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Venga Vamos a cogerlo El de abajo Podríamos esperar A que salga Una letra Vale Pero bueno Y me dan el bonus ¿No? Me dan Esos 50.000 puntazos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 50.000 puntazos Aquí vamos planeando Poquito Poquito Iniciamos Ahí Las bombas Para intentar Coger Todo Todo el bonus Fíjate como Mord Vale A ver si me da tiempo Vale No Mierda Creo que no Cogeo en orden Claro que no Cogeo en orden Fíjate eh Fíjate la precisión No, 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 no Me he encerrado solo Me he encerrado solo Bueno pues este es un juego De esos Que a medida Que te van matando Y a medida Que vas jugando Más y más Lo vas a volver A intentar Porque sabes Que puedes hacerlo Además el juego Está tan bien diseñado Por lo menos Una recreativa Así que tampoco Al mérito De la conversión Sino de la recreativa Que el diseño De niveles Tiene una curva De dificultad Pues muy bien Ajustada Y ya sabes Que las máquinas Recreativas Normalmente La curva De dificultad Pues es una parte Vital Porque si tú Terminas muy frustrado De la máquina Tú no vas a echar Más a esa máquina Porque aunque sea La mejor Mejor videojuego Del mundo Tú no vas a volver A esa máquina Que sabe que Aún saca dinero Entonces pues Se ve que La máquina Recreativa Estaba muy bien Uy Mira Estoy Ahí estoy Muertes De ello Uy Entonces pues Esto es un juegazo Pues El juego Como Dios manda Además que te gastabas Tu pasta Pues te había gastado A lo mejor Tu 1800 O 1500 Velas Y esto Si me decía A pena Porque claro Era una inversión Muy Muy buena Porque Joder No falla Este juego El título No hace Que tenía La recreativa En casa Incluso Yo diría Que mejor Porque yo he jugado La recreativa Y la recreativa Lo más difícil El mundo Muy complicado Entonces tenemos que aprender Más o menos El orden Que vamos a coger Las bombas Hostia Ahí me asustó Un poquillo Una vida extra Vamos por la vida extra El sculptures También El Sobre Las Que Que Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!